No hay nada que falte que yo pueda ver en la palabra profética, ni una sola cosa que falte, o algo que impida la venida del Señor Jesucristo en esta misma hora. No falta ni una sola cosa en la Biblia. Todo ha sido cumplido en espera ahora de la venida del Señor Jesús. ¿Y qué debemos hacer nosotros en esta tarde? Nosotros debemos hablar y actuar hoy como si esta fuera la última hora que nos queda. ¿Y quién sabe si tal vez lo sea? Pudiera hacerlo para algunos de nosotros como pudiera hacerlo para todos nosotros. Entonces comportémonos como si fuera nuestra última hora. Oremos como nunca antes. Y seamos una bendición para los demás y tratemos de hacer todo a nuestro alcance. Pues recuerden, esta es la única ocasión en que somos mortales. De aquí en adelante, desde el momento en que partimos de este mundo, entramos a otro mundo y nunca más tendremos la oportunidad de ganar un alma en ese mundo. Y si esta fuera nuestra última hora, entonces ¿qué debemos hacer en esta hora?